Hay tiro libre, favorece a Boca desde la mitad de la cancha, mira como hablan para esta pelota parada Herbes y Colasso, 21.50 todo Boca espera fuera del área y en el momento en que parta el pelotazo se van a meter en el corazón, pasa Colasso, viene el centro del Pachi Carrillo, lo están tomando Echeverría, rebote, ¡está! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Creo que en última instancia Cristian Herbes fue a buscar la pelota cuando todos caían en el segundo palo, nadie de Boca, River llegaba para despejar y apareció por la parte final de la cancha Magallan para tocar la pelota en el último instante, frente al arco y ponerla contra el final del techo de Piolas para que Boca aparezca con Magallan y embudezca el estadio. Cuando llueve más fuerte, Boca grita fuerte también en el Monumental, Magallan tocó la pelota, Boca 1, River 0, 23 minutos del primer tiempo. Tiro libre para River desde la izquierda, la pelota caerá como una lanza contra el punto penal, viene el centro de arriba, golpe de cabeza, un rebote, pelota al área, ¡está! ¡Rebote! ¡Pide en mano! ¡Penal! 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 ¡Penal para River y una tarjeta roja por último recurso en Boca! ¡Penal para River y último recurso y expulsión en Boca! Hay jugadores que se le vienen encima a Bigliano, que no dudó, se le vienen encima, algunos se les lleva las dedos a las 100, como diciendo, usted está loco, ¿qué ha cobrado? ¿Y por qué la expulsión? ¡Ay! ¡Penal para River! ¡Penal para River! ¡Va ahí Rodrigo Mora! ¡Arco del Río de la Plata! ¡Cinco pasos de carrera, perfil de derecho! ¡Orion en la raya del arco! ¡Migliano dice, no se adelante! ¡Va a correr! ¡Va! 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 ¡Mora! ¡Mora! ¡Arriba del travesaño! ¡Arriba del travesaño! ¡Corrió el Oriental! ¡Le pegó! ¡La tomó de muy abajo! ¡Se le fue por arriba del travesaño! ¡Sigue ganando Boca 1 a 0! ¡A los 43.50 de este primer tiempo! Y le pegó Mora nomás, muy abajo, muy abajo y la pelota se fue muy arriba, confirmo Bebe y me corrijo por lo que yo te dije, la pelota nunca pegó en la mano de Gago, pega en la cabeza y en su pierna, el gesto es engañoso y la pelota todavía podía llegar a Orión. Bueno, todos dicen que un mal fallo hay que esperar a que el propio juego lo corrija. Bueno, lo salvó... Sí, lo que pasa es que Boca perdió un jugador y ese jugador es Gago, ¿no? Claro, y por una injusticia, ¿no? ¡Saca Barobero! ¿Sabés que casi dejó de llover? Casi dejó de llover. Como dirías vos, unas transmisiones antes, ya nos mojamos. Sí. Dejá que termine, ¿no? No vengás con cosas raras ahora. No, que yo ya tengo las medias mojadas hace cuatro horas. Sí, más o menos, ¿no? A la pelota contra el campo. ¿Y qué lleva ahí? Sí, ¿y para qué la consola? ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ah! No, al querido Carlos Klaas casi le saca del paraguas porque tenía punta. Claro, tiene cara de fascineroso. Bueno, claro, pero más allá de las caras... Sí. ¿Qué cosa ridícula? Sí, pero la aportación de cara... ¿Qué cosa ridícula? ¡Va a River, va a River, pelota al área, está el empate! ¡Orion rebote, viene! ¡Gol! ¡Gol, Pecera! ¡Gol! ¡Gol! del banco le da toda la fortuna, le da toda la ganancia, cuando parecía que ya no se podía, cuando San Pedro cierra los grifos y empieza a dejar de llover, aparece otro centro largo, la rozó Pecela, Orión dio un rebote corto y una vez más Pecela se la llevó por delante, casi tropezando con el balón para convertir así el gol del empate, tanto buscarlo, tanto ir el cántaro a la fuente que al final Pecela, River 1, Boca 1, Germán Pecela, 34 minutos del segundo tiempo.